¿Por qué no volvemos otra vez a trabajar con Mariana Negrita? Y sé que mucha gente a lo mejor no teníamos la información detallada de qué es lo que hacía necesariamente esta congregación, pero que indudablemente con esas inquietudes que se fueron a lo largo de los recorridos en diferentes municipios, yo me di a la tarea de buscar el acercamiento con la congregación Mariana Trinitaria y de veras que hace unas semanas que estuve en Oaxaca, me quedé gravemente sorprendido y emocionado de la calidad humana que tiene la congregación y quienes la conforman, quienes la presiden, la enfermera Catalina Mendoza, la verdad, nunca, no la había tratado en la primera ocasión que me tocó conversar con ella, y me quedé de veras con una grata impresión de ese compromiso social, porque no es fácil que de veras alguien se despoje de lo que tiene para poder ayudar, para servirle a los demás. Y esta congregación es sinónimo de solidaridad, es sinónimo de trabajo, de organización, de participación. Creo que a lo que invita la congregación es a que participemos. Si participamos, creo que las cosas pueden ser, la solución puede ser mucho más fácil. Si todos sumamos esfuerzos, la solución de los problemas puede ser mucho más fácil. Y por eso, cuando estuve con ellos allá y me platicaron todas las actividades, las que pueden participar, la verdad que yo les dije, ojalá y que en cuanto asumamos el gobierno nos pueda acompañar, y ahora sí que prácticamente a diez días de haber asumido el gobierno del Estado, que usted esté aquí, esa es una muestra del cariño que le tiene a Durango, del compromiso para que podamos sumar esfuerzos con ustedes, las presidentas y los presidentes municipales, y a su vez con la gente que ustedes representan en cada uno de sus municipios. Estos programas que tienen un sentido eminentemente social, lo que buscan es sacar de la pobreza, de la marginación, a quienes no tienen otra oportunidad. Y creo que hoy, en Durango, con la participación de las presidentas y los presidentes municipales, creo que hoy tenemos una gran oportunidad de sumar esto.